Nuestro intendente, Alexia Barrador, Daniel Sioni, hacemos el corte de cinta, y de esta forma queda inaugurada oficialmente la edición número 53 de la Fiesta Nacional de la Flor. Los invitamos a todos los intendentes, presentes, autoridades, senadores, diputados, amigos, vecinos, a hacer la recorrida oficial de esta inauguración de la 15ª Fiesta Nacional de la Tierra. Si alguien le escuche, lo vamos a estar disfrutando. Este es el año 19.